Jeje, ahora si, del barrio pa' los barrios, este es el Bobby el Omega, vamos a hacer algo a la velocidad de la luz Jeje, como a ti te gusta, yo si le meto bien rápido, mas rapido, mas rapido, pa' que tu, pa' que tu te pegue con mi estilo loco y medio maniático Más rapido, mas rapido, mas rapido, pa' que tu, pa' que tu me pegue con mi estilo loco y medio maniático Si te le meto, rapido, rapido le meto, a mi no me importa gata, que tu estas bailando con ese sujeto Me entrometo, en el medio de los dos, yo me meto, te llevo pa' la oscuridad y pa'l castigo yo te someto Yo si te choco, rapido, rapido te choco, a mi no me importa gata, que después de ese perreo tu novio se vuelve loco Se robando pa' el bicho a ese parroco, nena que no me diga nada, si no yo ya me desenfoco Asesina, cuando baila domina, me le pego y me fascina, me gusta cuando camina, tiene un cuerpo que termina Me la pego y se vuelve loca, cuando le beso la boca, yo me tiro en tu encima y eso a ti como te droga Quieres que la bese, quieres que la roce, quieres que le diga mucha cosa que la loque, quieres que la pegue, quieres que la toque Quieres que le diga, que la ponga en pose, que la etiqueta, que el ritmo a ti te inquieta, ahora quiero que te muevas tu como una marioneta No si te meto bien rápido, mas rapido, mas rapido, pa' que tu, pa' que tu te pegue con mi estilo loco y medio maniático Más rapido, mas rapido, mas rapido, pa' que tu, pa' que tu te pegue con mi estilo loco y medio maniático Yo si te meto bien rápido, mas rapido, mas rapido, pa' que tu, pa' que tu te pegue con mi estilo loco y medio maniático Más rapido, mas rapido, mas rapido, pa' que tu, pa' que tu te pegue con mi estilo loco y medio maniático Yo soy yo, yo no soy monótono, yo siempre cambio de flow, tu siempre haces lo mismo Tu música se aburre, tu música no pega, porque loco, yo que tu, mejor me corto las venas Lo que tu me pidas, lo que tu me pidas, me va a ti, yo te daré Vámonos, vámonos, vamos a contar con ti, dime a todo lo que vamos a hacer Los enemigos a mi me retan, mis talentos no respetan, conmigo nunca se metan, un gorro mas no cometan A mi me gusta cuando esa gata ferrea, cuando lo baila lo goza, ella me pide pelea Ella es agresiva, se que suba la marea, le gusta la velocidad, se hace el aire y se me altera Para que me tiran, para que me retan, para que a tu casa si no te refieras Si pasa la raya, mi lobo la matralla, le piso la cara, mi gente se raya, se oculta, te impara, te baila en la cara Si quieres mandarte a Ponte Lichuara, vengan a ese cara a cara Los regastos, este es el Bobby, el Omega Del barrio pa'l barrio, díselo filo Demuéstrale como lo matamos Donde quieran, cuando quieran, ahí estaremos Los famositos, tranquilo, si quieres que te deslupame Este es del barrio pa'l barrios Y andamos con el Sentinela Desde la zona MG Tulanto City El sitio donde tú no estás ni naciste Le metemos, le metemos, porque ya nos detenemos El Bobby, el Omega, lo queremos, lo obtenemos Quédate calladito, que así te ves más bonito Oye, nos matamos donde queremos A la velocidad de la luz, tranquilo Y a la velocidad que quieras Del barrio pa'l barrios, de mixtape No te copies, que tu cabeza no da pa' más No sé Nochepech Dime tú Has callado contigo No teinta No te Roz Quédate el 40 Gracias por ver el video